Receta de limonada casera con un limón Más o menos vas a sacar un litro de limonada Arrancamos Vas a empezar por supuesto lavando muy pero muy bien un limón Yo lo que hago es debajo del agua con un cepillo lo lavo bien Así que te queda bien bien limpia la cáscara Como ves debes sacar toda la parte amarilla de la cáscara pero la parte blanca no Después lo cortas a la mitad o como vos quieras Le quitas las semillas y ahora si vamos a eliminar toda toda la parte blanca Porque si no va a quedar amarga la limonada Eso lo vamos a desechar y después ya tengo todo listo Fijate por un lado la cáscara y la fruta Y voy a desechar las semillas y la parte blanca Esto es opcional si tenés jengibre le queda muy pero muy bien Yo tenía un pedacito en la heladera así que lo voy a pelar También lo podes pelar con una cuchara Lo cortas como quieras Y esto lo vas a llevar a la licuadora, a un mixer o a una procesadora Lo que tengas Todo esto lo vamos a llevar a la procesadora, perdón, a la licuadora en este caso Y le voy a agregar un litro de agua El agua, yo estoy agregando agua de la canilla Si, natural, no hace falta de té fría ni absolutamente nada Y opcional le estoy agregando dos cucharaditas de edulcorante Vos si querés se lo agregas o no, eso es a gusto personal Lo vas a licuar muy pero muy bien, uno a dos minutos Una vez que está lista, lo que vas a hacer es llevarla con un embudo y un colador Para eliminar todos los residuos Y la vas a servir directamente en la botella donde la vas a dejar Y esto ya está listo, lo llevas a la heladera y es espectacular Ahora sí, mientras yo me preparo un vasito Vas a poner pausa y podés anotarte los ingredientes Así la preparás Si te gustó el video, suscríbete, dale like Que eso me ayuda un montón Y muchas, pero muchas gracias por estar del otro lado Nos vemos ¡Vamos!